Lo único que hacía era trabajar, trabajar y me olvidé de mí misma prácticamente. Entonces, yo a que coma, a que me olvidé de hacer ejercicio, de caminar, de una vida sana. Soy Edith Gómez de Zapatini. Cuando llegué a My Life con 91 kilos y hoy día estoy saliendo por un alta 70 kilos. Realmente llegué hasta 93 kilos. Cuando llegué a My Life ya tenía un poquito menos, que eran 91 kilos. Y a partir de ahí, la licencia Basowski me ha llevado de la mano. Nosotros nos dedicamos a una empresa familiar hace 25 años. Hoy día he incorporado a mis dos hijos ya también a la empresa. Pero los primeros años fueron años muy difíciles porque en nuestro país ser emprendedor realmente cuesta. Hizo que nos olvidásemos un poco uno de nosotros mismos. Y en particular yo tenía una hernia discal. Realmente eran dos hernias que el doctor Hermes me solucionó. Me curó con todo el tratamiento que me hizo. También le estoy muy agradecida porque siento que pude un trabajo en equipo. Tenía ya marcada cirugía, pero no llegué a la cirugía porque me han tratado con tiempo él. Y realmente cuando me dijo, tu columna va a quedar 15 años más joven, realmente fue así. No pasé hambre, no pasé mal, pasé súper bien. Y hoy día tengo una disciplina que estoy muy contenta de poder decir, se puede, se puede. Pasando bien, comiendo bien. Tomar la decisión es un poquito difícil, pero cuando la edad de salud empieza a apretar, se puede. Decir que por trabajo o por familia o por lo que sea me voy a postergar, no vale la pena. No vale la pena. Primero tiene que estar la salud de uno. Y los demás nos necesitan sanos, nos necesitan bien. Si realmente queremos nuestra familia, queremos nuestro entorno, debemos tomar la decisión de venir y hacer lo que debemos hacer. Enfermos lo único que provocamos es más, molestiar a los demás. Estando sanos sí, podemos disfrutar de la familia y del entorno. Entonces, priorizar el trabajo, priorizar esto, priorizar lo otro, no está, no es. Hay que priorizarse también para poder llevar una vida agradable, feliz y hacerle feliz también. Sentirse bien y hacerle sentir bien a los demás.